seguimos analizando señores el caso de la ex cónsul dominicana en España, específicamente en Valencia, hablamos de Romina Caterin León Santos, y que supuestamente es madrastra del presidente Luis Abinader, porque tuvo una hija de su padre, es lo que se dice extraoficialmente. Y ahora vamos con un tema sensible para este gobierno, que el PRM desde la oposición muchísimas veces aireó, criticó al PLD por incurrir en la figura del nepotismo consistentemente. Entonces ahí creo que en este caso se cumple al dedillo el tema del nepotismo, figura que criticaron acremente. José Maracayo, ¿qué lectura tienes de esto? Mira, yo lo que quiero es pedirle a las personas, y vamos a ver si hacemos ese ejercicio, de anotar a todos los periodistas que están yendo a la semanal, hacerle el juego a Luis Abinader, hacerle preguntas ahí estúpidas y que no tienen nada que ver con el interés nacional realmente. porque esta noticia, hace ya cinco meses que Rafael Guerrero entrevistó casi una hora y se destapó este escándalo y tenían, yo no sé, a base de muchos cuartos, a la gente dormida con esa vaina. Entonces, el próximo lunes deberían ustedes, ciudadanos dominicanos, ver qué periodista que se para ahí, que le pregunta al presidente Luis Abinader anotar a todos los periodistas que estaban ahí, que seguramente no le van a preguntar nada sobre este caso. Y ahí usted se va a dar cuenta dónde están los ocho mil millones de pesos que Luis Abinader está invirtiendo ahí. Y se da el lujo de abrir un programa semanal para que, pregúntenme todos lo que ustedes quieran, y miren lo que tienen. A su madrastra la nombró como cónsul en Valencia. Claro, nepotismo, a todas luces. Pero no solamente eso, a la mamá de su madrastra la nombró por decreto gobernadora de Santiago de los Caballeros. Mierda. Pero no solamente eso. Hay denuncias que dicen que él, que fue o es, no lo sé, director de obras públicas en Santiago de los Caballeros, tenía una relación sentimental, o era esposo, de su madrastra. Coño. Pero con qué moral Luis Abinader puede hablar de nepotismo y de corrupción, y con qué moral puede señalar a Danilo Medina, que metió a toda su familia en el tren gubernamental. Con qué moral. Con qué moral se presenta una reelección. ¿Dónde están los casos sólidos de corrupción que presentó supuestamente con un ministerio público independiente? Solamente para hacer el show mediático que hemos estado acostumbrados aquí desde todos los tiempos supuestamente democráticos que tenemos. ¿Hasta cuándo vamos a estar en eso? Esta es la oportunidad que el dominicano tiene de poner un ejemplo. Yo le voy a decir algo. No tenemos opción. Ahí tenemos partidos supuestamente nuevos, con ideas nuevas, supuestamente encabezadas por jóvenes como Acción Democrática, que nos echa Acción Democrática, que nos echa un balde de agua fría cuando anuncia su alianza con Leónel Fernández. Ahí teníamos a Guillermo Moreno, quien yo voté tres veces por ese señor. Y anuncia su alianza con el PRM y Luis Abinader. No tenemos opciones, señores. Y hay que votar en febrero y hay que votar en mayo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos? Votar en nulo. ¿En qué contribuiría eso? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos entonces. Lo mismo que hicieron. Votar un voto de castigo, coño, es lo único que nos queda. Un voto de castigo es lo único que nos queda. Lo único que nos quedó fue ver cómo agarraban presos allá en Alain y cómo pasaron un muy mal rato. Para después salir. Pero pasaron un mal rato. Lo sacaron del poder. Es lo único que nos queda. Lo único que nos queda. Y que la misma jugada, ponerla a la oposición para ganar la venganza. Dos, tres meses de satisfacción, de coño, por lo menos, lo pusieron a dormir ahí. Es lo único. Pero, mierda, que gane el PRD otra vez, loco. O sea, que se burló del pueblo dominicano. PRD, PRD, PRM, la misma mierda. Mira, este caso tiene unas aristas importantes y que tienen que repercutir, que repercuten mucho en el tema, en el ámbito electoral, en el país. Y eso es inevitable. Porque el PRM alcanzó el poder vendiendo la moral y la transparencia. O sea, la diferencia, inclusive, Paliza decía en su momento, llegó a decir recientemente, que ellos, que se juntan, los iguales se juntan, se juntan, haciendo referencia. Ay, sí, la alianza, la alianza. Correcto. De que eran tan malos que se juntan. La opositora. Entonces, cuando Guillermo Moreno, hace unos seis meses, dio una rola de prensa, una rola de prensa hizo, Guillermo Moreno, para emplazar al Ministerio Público que investigara el presidente Abinader, con una, con autoridades forenses, por el tema de los papeles de los Pandora Papers, en su momento, el mismo que hoy, el domingo, le va a levantar la mano a Luis Abinader, proclamándolo su candidato presidencial. Y ahí yo tomo la palabra de Maracayo. Nos está poniendo en evidencia que lo que tenemos ahora mismo, en el argot político, no son intereses nacionales, sino intereses particulares. Que esos que criticaban, que los anteriores eran malos, y que estaban haciendo mal por el pueblo, por el dominicano y tal, lo que quería, ellos no querían reivindicar al pueblo, y quitarle el poder para hacerlo bien. No, lo que querían era estar donde estaban los que tenían el poder, quitarlos a ellos para ponerse ellos. O sea, usted está haciendo, usted está buscando su dinero con la publicidad, yo quiero quitarlo para buscármelo yo. Usted tiene gente suya comprada en los medios, yo quiero que todo usted para poner las minas. Y la muestra es este caso. Este caso, donde hay posiciones ahí, descaradas, de allegados y familiares, familiares, que no solamente estaban haciendo negocio, sino que llegan a un punto, y eso es lo más tétrico y lo que yo más le critico al gobierno del PRM, de que no le importa ni siquiera la forma. Porque si usted cuida por lo menos el fondo, la forma, ¿verdad? El fondo es el mismo, usted está haciendo un negocio. Pero si usted está haciendo un negocio y quiere proteger, por ejemplo, a quien lo puso, usted cuida la forma. Pero cuando tú ves que se entrega un contrato de trescientos cincuenta y seis millones de grado a grado a un asistente del presidente. Cuando usted ve que le entregan un decreto a un posible narco narcotraficante que se acercó a la campaña presidencial para aportar recursos, recursos que el otro partido que estaba en el gobierno no aceptó porque tenía sospecha de donde venía. Sospecha no vamos a estar claro. Ya se estaba investigando por la DEA, porque estos casos que explotan de narco, ninguno explota por investigaciones nacionales, explotan por investigaciones internacionales. Entonces tú tienes un partido que durante la campaña se asocia con el crimen organizado del narco, le coge dinero, nombra familiares y allegados, entrega contratos de grado a grado, duplica el presupuesto de publicidad para comprar conciencia, comprar bocas. Yo decía aquí en el comentario que analizamos que ese ranking de los 100 más influyentes no es más que un catálogo para que se sepa dónde invertir el dinero para comprar boces. Entonces casos como este tienen más razones por la cual la gente indignarse y coger por la plaza de la bandera, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Y aquí yo le hago una crítica incluyendo inclusive la oposición, porque los que están llamados a incentivar y a motivar a la gente que despierta y que hagan eso. No están tomando, no están jugando ese rol. ¿Por qué no juegan ese rol? Porque tienen las mismas falencias. Tienen las mismas falencias y la gente no está viendo eso y está indignada. Por eso tú ves Marga y dices que ¿cuál es la opción? Tenemos entonces cuando tú estás obligado a tomar lo menos malo de lo que hay o a reconsiderar lo que era malo y es el punto que yo quiero resaltar aquí, porque entonces lo que estamos viendo con todo lo que se está aprendiendo ahora, que lo que nos vendieron como que estaba mal, realmente no estaba mal, está mal ahora. Está mal ahora, porque yo te voy a decir algo, uno puede articular y decir y decir lo que tú quieras, pero el problema, por ejemplo, de la energía eléctrica se está viendo ahora, como no se veía antes y la vilipendía de la Punta Catalina, que era el cuerpo del delito, hoy es la solución y la salvación y la panacea que lo quiere el sector privado y se la entregaron. Entonces, ¿por qué este caso tan indignante de una consul que empieza a vender visados, hacer negocios y a meter al país en problemas con dos naciones poderosas, Europa y Estados Unidos, de puente para llevarle ciudadanos, Pakistanía y Afganistán, de que tú sabes que brecha abre eso, que van a pasar por Dominicana. Mira cómo está Ecuador, tenemos que vernos en el espejo de eso ahí, y eso y eso es tan importante y tan grave que no está pasando con un funcionario de tercera, como lo es ella, sino con una quiescencia del primer mandatario. Escuché lo que estoy diciendo, ¿por qué es una quiescencia? Porque no es verdad, no es verdad que esta información no la tiene el presidente de la república, y no es verdad que esa señora no la pueden desvincular y someterla a un proceso de investigación si el presidente no lo prohíbe, no hay forma, eso no es verdad que el que el canciller se está jugando él para proteger a esa consul, es una orden entero que tiene, entonces aquí se evidencia que todo el engranaje del gobierno está articulado, todo lo que tiene que ver con eso, articulado para minimizar el impacto mediático de ese caso en Valencia. Una vez. Es evidente. Pero señores. Una vez, una vez, déjame hablar ahora, ¿no? No llores, hablo. Yo introduje, no he comentado, pero dale para allá. Yo soy respetuoso y los dejo hablar. Sí, sí, sigue indignando, tenés problemas. No, indignado, ¿no? Pero que tengo que decirle así porque voy a hablar y no deja la duda. Dale, abre tu podcast, dale. Dale. Cuando una vez un poeta dominicano me dijo la siguiente frase. El dominicano nace, nace en los genes o lleva en el gene una palabra o una frase. ¿Cuánto hay para mí? Y por consiguiente, y me lo dijo así, por consiguiente nuestro sistema político va a ser así, va a estar enfermo todo el tiempo, porque quien forma el sistema político somos los dominicanos, pero si nacemos con el cuánto hay para mí, vas a hacer lo que sea para llegar a tener un cargo público para buscarte ese dinero. No importa si tú hablaste mal del presidente, no importa si hablaste mal del diputado, no importa si hablaste mal de quien sea, cuando te va a proponer una función pública de ese de al que tú hablaste mal, lo primero que le surge al dominicano es cuánto hay para mí. Y esto es lo que está sucediendo durante muchos años en la República Dominicana. Por eso existe este nepotismo, por eso existe la corrupción, por eso existen las familias que dominan el sistema político dominicano. Estoy hablando de las familias de la oligarquía, de los de los que manejan el dinero. Estoy hablando de las familias políticas que se heredan los puestos, por ejemplo, Lionel Fernández con su hijo, Mariotti con su hijo, etcétera. Hay muchos ejemplos de eso. ¿Cómo tener una buena opción o cómo tener una opción política distinta a lo que estamos acostumbrados casi cien años atrás? No hay una opción ni la va a ver, decía el poeta, mientras el dominicano siga arraigando cada vez en su mente cuánto hay para mí sin saber lo que va a tener que hacer primero. La primer pregunta es esa, ¿cuánto hay para mí? Va a seguir siendo la misma mierda del sistema político dominicano. A pesar de todo esto y el potencial peligro a nivel de relaciones que puede implicar con España y República Dominicana, aún yo creo que hay un bajadero político para resolver esta situación, señores. Y es que el presidente español, Pedro Sánchez, también tiene lo suyo. Por más que ustedes crean que digan que es del Partido Social, Obrero, Español, nada que ver. Es que es izquierda, izquierda nada. Es izquierda indefinida, es un desprendimiento, es un desprendimiento de la derecha, que es otro engaño. Hay un tema con el Congreso que está jalando a capítulo a Pedro Sánchez para que dé cuenta de más de 30 viajes que dio República Dominicana en privado y sin rendir ningún tipo de cuentas de qué trataron esos viajes hacia nuestro país. ¿En qué tiempo? En los últimos tiempos, últimos años. Treinta y treinta. Treinta y tres viajes específicamente. Eso puede explicar por qué no, por qué, por qué el gobierno no le quiere quitar la inmunidad diplomática a esta señora. Entonces, entonces por ahí puede, puede ser un tema de favores y hay, y esto es grande lo que estamos diciendo, o sea, es gordo, ¿no? O sea, el presidente español en un avión, en el avión presidencial vino aquí y no rindió cuentas de esos, de esos vuelos. Ni aquí se dijo nada tampoco. Y a mí, y te voy a decir una cosa, de Pedro Sánchez ya yo no dudo nada. De ese señor yo no dudo nada. Ningún presidente. Como él llegó al poder, mira, un tipo de izquierda que se alía a la derecha más rancia y secesionista de Cataluña, que hizo un referéndum, señores, autodeterminista para separarse de España. ¿Él hizo eso para lograr el poder? ¿Coño? Men, pero esas visitas fueron. Hay que tenerlo, hay que, hay que ser bárbaro, que es un bárbaro. Esa visita del presidente español a la República Dominicana fueron, no fueron oficiales entonces, porque no, yo no, yo no me acuerdo de eso. No lo recibieron, el protocolo. No son, no son vuelos oficiales. No fueron oficiales. No fueron. Él tiene una entrevista ahora en el Congreso para que explique a qué vino para acá tantas veces y de manera anónima, ¿no? Dios mío. Entonces, imagínate, un país como la República Dominicana, que por el tema de la apuesta por el turismo dominicano, se han abierto demasiadas facilidades para ingresar. Y mira todo lo que ha estado pasando con el tema del ingreso. Fíjate que hay una noticia de que entró un sicario que vino directamente a, a, a liquidar a una persona y a irse de una vez. Y el que, y el que entró a descuartizar. Ese mismo. Ese mismo, ese es el que refiere, Mario. Lo que estoy manejando términos por el tema de YouTube, a quitarle, ¿verdad? Que entró con arma, con silenciador, oye, con arma de guerra y todo. Sí, sí, sí. Y pudo acceder al país vía la facilidad de parental que hay. No, es que había venido varias veces porque ya lo conocían en cierta. O sea, a qué había venido. Y de ese, de ese, de ese, horrendo, eh, crimen de él, eh, da cuenta de que el tipo conocía bien todo que lo había hecho otras veces. Claro. Cuántas veces había venido aquí específicamente a eso. Exactamente. Y no se sabe. Abre, abre la caja de una cosa va por la otra. Mucho crecimiento de turismo, muchas facilidades bastante, se prestó para eso. Imagínate un presidente, no va a venir clandestinamente. Ahora, ¿a qué vino un presidente clandestinamente? A Dominicana. Déjalo así. No vino a buscar recursos. Déjalo así, ayúdame. ¿Turismo de qué? Ayúdame, ayúdame, que yo te ayudaré. Hay gol, menores. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, el charro bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Suscríbete, activa campanita, comenta y dale a me gusta para que sigamos creciendo con todos y estos temas. Sí, droga, coño. Chao.